Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye Pensarás que a qué he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizá que estoy loca Porque me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón te perdí El corazón te perdí El corazón te perdí Bien, bueno, no sé si la combinación queda adecuada Pero ustedes van a perdonar Entonces, mis queridos amigos de la orquesta Hacen por complacer a una clase de gusto musical Muy noble, muy grande y muy digno Que es la gran música de la zarzuela, de la opereta Y nosotros seguimos fieles en la segunda parte del programa A nuestra música tradicional y romántica Que espero que llegue al corazón de todos ustedes Porque nuestros cantantes, como los de esta noche Pues tienen todo el interés de que así sea Y la calidad suficiente para lograr su cometido Nos acompañan esta noche, como ya lo dije, Lupe y Raúl La señora Emaelena Valdelamar La orquesta de Reynos Peña Y la orquesta del maestro Seferino Nandayapa Emaelena Valdelamar es una de las compositoras Más, como diría yo Para que sea elogioso Porque es una compositora Callada, tranquila Y que tiene un arsenal de bellísimas canciones Como lo va a demostrar propiamente esta noche Aparte de sus canciones consagradas y nostálgicas Que todos sabemos Y una que tiene por ahí escondida Que llega directamente a donde debe llegar Luego hablamos de ella Sin mañana ni ayer Es una de las grandes canciones de Emaelena Valdelamar Adelante Reynos, por favor Sin mañana ni ayer Si logras que yo vuelva a creer Si logro que tú quieras también Que olvides tu tristeza Tu fracaso de ayer Si logras que yo olvide también Haremos un milagro de amor Buscando en nuestros besos El olvido y la fe Te ofrezco lo que queda de mí Te pido lo que queda de ti Viviendo en el pasado No podríamos vivir Porque dejar la vida pasar Somos un hombre y una mujer Vivamos un cariño Sin mañana ni ayer No olvides tu tristeza Tu fracaso de ayer Si logras que yo olvide también Haremos un milagro de amor Buscando en nuestros besos Y el olvido y la fe Tu fracaso de ayer Tu fracaso de ayer Te pido lo que queda de ti Viviendo en el pasado Viviendo en el pasado Viviendo en el pasado No podríamos vivir No podríamos vivir Porque dejar la vida pasar Somos un hombre y una mujer Vivamos un cariño Si mañana ni ayer Ni ayer Bien, continuamos ¿verdad? Bueno, voy al maestro Nandayapa Que pase a su instrumento fundamental La marimba Y decirles a ustedes Que estuvieron en un festival En Alemania Por lo visto, ¿verdad maestro? En Dresden Ah, en Austria ¿Cómo se llama el lugar ahí? Breggens, Austria Breggens ¿Dónde está el papel? Me trajo ahí Donde se ve la orquesta El maestro Nandayapa Cogeándose con los más destacados Este... Muchachos ahí de todo el mundo Voy a traducir del alemán Aquí hay de Bélgica De Bulgaria De Dinamarca Fíjate que bien Denmark Yugoslavien México De Polonia De Austria De Perú De Polonia De Suez ¿Qué será tú? Suecia, debe ser Y Suiza De España De Checoslovaquia Es el primer International Folklore Festival Breggens Ambodensei Estupendo ¿Verdad? Que queda muy bien 27 de April Y primero de May De 1984 Debe ser mayo ¿Tuvieron éxito maestro? Como no, muchísimo Bien Qué bueno, qué bueno Que les fue bien Nos da mucho gusto Y como siempre subrayamos aquí Que la labor Del maestro Nandayapa Internacional Desde luego indiscutible Pues nos llena de orgullo a todos señor Muchas gracias Que hace usted tanto Por el buen nombre De la música mexicana Para resarcirse de otros Que van nada más a Este A eso ¿Verdad? Yo no debería yo decir nada Qué barbaridad Bueno ¿Qué nos va a interpretar maestro? Con mucho gusto Felizmente De esas tierras de Austria Te vuelvan a la madera No sé Con todo A la tucha Adelante señor No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! 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 Bien, mi querido Lupe y Raúl, hombre, que nos los felicitamos cordialmente y a nosotros también porque han decidido reunir sus destinos musicales nuevamente y que los extrañábamos mucho y seguramente que ahora van a reconquistar el público que no se había olvidado de ellos, pero que había quedado en suspenso durante algún tiempo, en suspenso nada más. Somos diferentes con las voces incomparables de Lupe y Raúl. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? No sé, debes de saber que ni tu niñón nos comprendimos y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes ya lo ves, que esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo a Dios, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Si somos diferentes, si somos diferentes ya lo ves, que esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo a Dios, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Hoy te digo a Dios, me alejo de ti serenamente. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Gracias a la señora Carmen Mendoza de Lezama, dice que cada semana está con nosotros. Familia Mendoza, muchas gracias. ¿Qué pasó con el pique? Eloy Gómez, pues quién sabe, estaban en pique. Roberto Lepín, Ana Isabel, gracias. Las señoritas de la escuela ICAT, del turno de tercera de las cinco de la tarde. Señora Concepción Carrera, un abrazo para Emelena Valdelamar, Carlos Burgos Pizarro, Guillermina Reyes de Garrido, Minecaxa, querido, tienes una canción en Necaxa por lo visto, ¿verdad? Sí, una canción en Necaxa. Profesora Aurora Herrera, Emelena, si eres tan amable de hablar. Gracias. Grupo de percusión Octopus, debe ser, Octopus, Octopus, ¿qué será eso? Ocho obras, Octopus, ¿verdad? Rosa Artesán Piñera de Poza Rica, gracias. Gracias a Lupi Raúl, familia Vázquez Díaz, familia Chufite, Jorge Carlos Molina, señor Alvarado Salas, Rosales, señora Rosales, gracias. Era Colona, Nápoles, señora Charito Carvajal, Jorge Andrade de San Luis Potosí, doctor. Familia Rico, familia Anda Tajonar, familia Navarro Casarín de Puebla, también la saludan, Graciela Millán, familia Meléndez, Gutiérrez y familia, señor Gutiérrez y familia, y muchas otras personas que luego vamos a decir. Antes de que me digan que no cante y que no cante, como me gustan mucho las canciones de Emelena, le voy a echar a perder una cantante. Al contrario, con todo gusto. Se llama, este... Devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón. Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado, dirás quizá que estoy loca, que me falta un sentido, pero por besar tu boca, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción, solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón, el corazón que a una noche muy confiado te entregué. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. El corazón que a una noche muy confiado te entregué. Y sin ver que me engañas, en pedazos no lo quiero, ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. Espero que no haya yo destrozado tanto tu canción. Es que las canciones de Maelena tienen un no sé qué de sencillez y de espíritu directo, que hablan muy recio, muy fuerte, como la que vamos a escuchar al rato, que a mí me apasiona y que es relativamente nueva, pero esa le habla a los señores que... Sí, señor. Espero que sea fantasía, porque el señor que se lo dijo debe haber quedado en calidad de... Se hizo chiquito, se quedó como enano, ¿verdad? Bueno, Maestro Nandayapa, ¿qué vamos a escuchar a continuación con su triunfadora e internacional orquesta? Marimba Orquesta, ¿verdad? Marimba Orquesta. Diga usted, señor. Para no... Muy bien, señor. Mucho gusto. Marip Number Maripalla Maripalla Diga Maripalla Parra Sigmjm Maripalla ¡Gracias! 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 Pues muchas llamadas a Maelena Valdelamar, muchas gracias, Federico Alfredo Fiete, no le pareció mal nuestro dueto. Antonio González, gracias. Raúl Cabrera, gracias. Eduardo Rivas de Jalisco, gracias. Raúl Pimentel, Roberto Candiani y esposa, señor Gutiérrez, Fuentes Abarca, José Tina de Cornejo, Hermanas Martínez, Pita Gordo, Hugo Meniovich y esposa, Nuño Mendoza, la familia, familia Cacique Ríos de Celaya, Guanajuato, familia Peregrina Estrada. Creo que el día 18 vamos a ir allá a Celaya, Guanajuato, a ver cómo nos va con el grupo de los muchachos de la nostalgia. Por ahí debe estar anunciado dónde vamos a estar, señora Moar, señora Ramírez. No, no es el 18, es como el 25 por ahí. Señor Pedro Iriega y familia, señora Luna, Alejandro Garza. El 18 creo que nos toca en San Luis Potosí. Y los otros ya no me acuerdo porque no traje mi agenda. Guatemala. Tu cargada. Guatemala. No, ¿qué pasó, maestro? Ah, Guatemala. Ah, yo creí que dijiste Guatemala. No, ahí no voy, mano, qué va. Señora Moar, muchas gracias, Alejandro Cabrera. Aquí está Lupe y Raúl que nos ofrecen en Belezo. Adelante, por favor. De tus labios rojos me robe yo un beso. Y en tus lindos ojos mi amor está preso. Cautifaste mi alma con un solo beso. Dale tú la canta para mi embelezo. Sé que no me quieras, que tu amor no es mío. Aunque solo tú eres la mujer que han sido. Con fervor te pido que jamás me olvides. Mi amor tuyo ha sido, pero no me olvides. Sé que no me quieres, que tu amor no es mío. Aunque solo tú eres la mujer que han sido. Aunque solo tú eres la mujer que han sido. Pero no me olvides. Pero no me olvides. Mi amor tuyo ha sido, pero no me olvides. Que lo eres la mujer que ha sido. Claro que sí. Muchas gracias. Hay en la taberna un piano viejo... ...que dibuja en un espejo... ...su sonrisa de marfil... ...y en su canto hay una tonada... que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Quería agradecer muy cumplidamente el día 10 de mayo estuvimos, primeramente gracias señorita Loera que nos invitó al Teatro Ferrocarrilero donde dos mil familias, pues por los oficios del sindicato estuvieron las mamás, estaba lleno, aquello es enorme, el Teatro Ferrocarrilero, y todos fueron gratis. Y también después en el, ¿cómo se llama esta cosa de donde hay la natación, de olímpico? Yo, el gimnasio, la alberca olímpico, el gimnasio olímpico, pues ahí Manuel Morales, mucho gusto saludarte, muchas gracias, del sindicato de comunicaciones y transportes, y la esposa del señor secretario Félix Valdés. Gracias. Entonces también había unas de tres a cuatro mil personas conservadoramente hablando, y mi querida amiga doña Marta Vallejo y el muy respetable hombre de los espectáculos, don Manuel Gómez, me hizo el honor de que nuestro grupo estuviera también en este... El tradicional lugar de los espectáculos del patio, imagínense ustedes estar pisando las mismas tablas donde estuvo Rafael, toda gente querida para mí, verdad, que yo aprecio tanto su aportación. Sí, evidentemente. Y entonces ahí estuve yo y había, estaba, pero muchas personas que ojalá, yo llevé muy buenas gentes, no agraviando a los presentes artistas, y ahí estuvieron las hermanas Águila que cantaron y cantaron, y muchas, este, María Luisa Landín, que es artista del Blanquita, junto con las Águilas, y otras personas también, a Libia, y todo estuvo muy agradable, y quiero agradecerle su presencia y que han tolerado, pues que yo cantara también, verdad, porque no siendo cantante, como confieso, y hablando mal de los que cantan, pues la gente afortunadamente es tan bondadosa, que todavía me aplauden, quién sabe si para llevarme la corriente o para que haya el ridículo con más apoyo, verdad. ¿Tú qué crees? ¿Quién sabe? Entonces a todos ellos les voy a dedicar una versión nueva, que no es versión nueva, y ante todo para disculpar que voy a cantar una canción que a mí me gusta mucho, que la cantan excepcionalmente todas mis compañeras y compañeros, pero que a mí me gusta mi estilo, y que nunca me ha traído a cantar, y que es silencio, a ver si sale o a ver cómo sale. Sale, sale. Tuermen en mi jardín, las blancas a sus senos, los nardos y las rosas, mi alma, muy triste y pescosa, a las flores quiero juntar. Su amargo dolor, yo no quiero que las dores sean más, los tormentos que me dan la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, si supieran lo que estoy sufriendo, por mis penas moriría también. Silencio, silencio, que están durmiendo, los nardos y las azucenas, no quiero que sepan mi pena. Silencio, 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 que están durmiendo, por mis penas morirán. ¡Gracias! Música Porque si me ven llorando Morirá 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 ¿Quieres cachetear la mía, verdad? Y luego todavía ando criticando a los pobres cantantes Bueno, ya ustedes me van a perdonar Y si no, pues ni modo Me ordena el señor presidente municipal de Banderilla Darío Barrientos Que se interprete cheque en blanco Yo no puedo Saludos Darío y a todos sus feligreses No, de ciudadanos Ciudadanos Bueno, mira Jorge La presencia siempre grata de mi admirada amiga La compositora Emelena Valdelamar Me motivó una reflexión Hace algunos años Cuando esta ciudad No era tan grande No era tan conflictiva En mi calidad de periodista Y ella de gran artista Pues tenemos la oportunidad de convivir Con frecuencia Tuve el privilegio inclusive De conocer Cuando se creaban algunas de las hermosas canciones Que ella ha dado a México Y ahora Creo que los amigos De las pantallas caseras Y un servidor Tenemos la oportunidad De ver a estos grandes artistas Nuestros A estos grandes intérpretes Solamente pues En el programa Nostalgia Allá con cierta periodicidad De tal manera que creo que es una función Que cumple el programa De acercar A estas grandes figuras artísticas Al público Que tanto los quiere Y tanto los recuerda Y estas figuras Por ejemplo En el caso de Emelena Siguen componiendo Siguen escribiendo Siguen enviando mensajes musicales Porque la labor del compositor Del auténtico compositor No cesa Aunque no se graben las canciones Aunque no se interpreten Las nuevas composiciones Sigue escribiendo Y precisamente Emelena tiene Una muy bonita canción Que no ha sido muy conocida Pero que es A mi juicio Muy personal Hermosísima Y digna De que la conozca Todo el mundo Es un poco fuerte Los señores De espíritu delicado Mejor váyanse Por ahí un ratito Si está la señora Por ahí Como que se van chiflando Por allá Adentro Se llama Checa en blanco Composito Ven a Ven a Ven a Ven a Ven a Ven a Pero que mal Te juzgué Si te gusta La basura Pero mira Que locura Pero para ti Está bien Pero que mal Calcule Yo te creía Tan decente Y te gusta Lo corriente Por barato Yo que sé Y no canto De dolor Yo no busco Quien me quiera Ni pretendo Financiera Que me avale A lo que soy Yo Yo no soy Letra de cambio Ni moneda Que se entrega Que se le entrega A cualquiera Como cheque Al portador Lo que sí Te agradecí Es que tomaras En cuenta De que yo No estoy En venta Mucho menos Para ti Amor Si eres Hombre De negocios No lo quieres Con socios Ahora sí Ya te entendí Me decepcionaste Tanto Y ahí te dejo Un cheque en blanco A tu nombre Y para ti Con la cantidad Que quieras En donde dice Desprecio Ese debe ser Tu precio Y va firmado Por mí Muy bien Adelante maestro Andayapa Si usted tan amable A ver cuánto tiempo Nos falta Pero quiero De Jalapa Veracruz Dice que está muy bien Esto Y los valores De mexicanos De la música Maestra Edith Vázquez Muñoz A quien saludo Por el día El maestro Y te hago extensiva Toda esta felicitación A todos aquellos Abnegados Apóstoles Verdaderos Que llevan el magisterio En su corazón Y que han dado Los mejores años De su vida Aún en detrimento De su afecto familiar Y de su salud Y que han enseñado A la niñez de México Quiero recordar Particularmente A los antiguos maestros Y a las maestras Que ni siquiera Se casaban Porque pensaban Que el matrimonio Era un poco Traicionar la misión Para la que habían nacido En su vida Al gran maestro Antiguo de México Y al nuevo Y pujante maestro Nacional Que por los campos Y valles Va con el alfabeto Bajo el brazo Para regar La semilla Del saber Entre las necesitadas Clases mexicanas Sí señor Gracias Gracias al apuntador Que tenía yo aquí En la oreja Maestro Andayapa Por favor Adelante señor Adelante señor Gracias por ver el video. 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 Gracias.